Oh oh, parece que las cosas no están nada bien con la cantante Alejandra Guzmán. Según diferentes medios de comunicación, la rockera requiere de una operación urgente. Al parecer la enfermedad mundial le ha traído fuertes consecuencias a su cuerpo y es necesario retirarle algo para preservar su salud y sobre todo su vida. Alejandra está teniendo fuertes complicaciones de salud, mientras que su hija Frida Sofía está teniendo contratiempos legales. En días pasados se dio a conocer que la también cantante fue agarrada por la policía de Miami y llevada a sus instalaciones por causar alteración al orden público y resistirse a que se la llevaran. La fotografía de la hija de la reina del rock ha circulado por todo internet para este momento. Frida Sofía, por supuesto, al momento de salir dio su opinión y su versión de los hechos. Al parecer todo empezó porque ella fue señalada en un restaurante de haberse llevado una botella de agua sin pagar. Se dice que las personas del restaurante se fueron físicamente en su contra. Tras esta situación llamaron a las autoridades y se la llevaron. Al momento de salir, ella mostró las marcas que estas personas dejaron en su cuerpo, aclarando que no fueron las autoridades, sino las personas de ese lugar. Asegurándolo con una certeza y con una frialdad y con una poca estimación. Otra polémica que también se dio hace muy poco fueron las fuertes declaraciones de la periodista Adela Micha sobre la primera actriz, Silvia Pinal. Silvia Pasquel dio detalles al respecto a través de una entrevista, revelando cómo reaccionó su familia al enterarse de esta noticia. Realmente no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así desde nuestra madre. Recordemos que cuando Silvia Pinal tuvo que ser internada en un hospital, en su programa Adela Micha aseguró que ella ya estaba a nada de partir de este mundo. Aunque los dichos de la presentadora se dieron en un corte comercial, todo quedó grabado y obviamente se popularizó en redes sociales. Alejandra además le habló para ponerla en su lugar y le dijo todo lo que le tenía que decir. A través de una nueva entrevista, Silvia Pasquel aseguró que a Adela le faltó mucho tacto y dijo esas palabras con demasiada frialdad. Además de esto, la Pasquel reveló que Adela sí la trató de buscar, pero no fue como ella se lo estaba esperando. Le mandé un mensaje y le dije, no, pues qué poca tienes, ¿no? O sea, eso no se hace. Adela la buscó después de que ella ya había hablado con Alejandra Guzmán y la mandó bien lejos. Adela en un principio no le dijo nada a Silvia Pasquel, así que la entrevistó como si nada y después le llegó un mensaje, diciéndole que al parecer las cosas se habían malentendido con esas declaraciones de Adela. Con razón, mi hermana te habló muy justificadamente para rementártela. En el caso específico de Alejandra, la enfermedad mundial le hizo mucho mal a su cuerpo, específicamente por su situación con los polímeros. Recordemos que ella se los puso para incrementar el tamaño de sus atributos. Sin embargo, la cantante desconocía lo que le estaban poniendo en su cuerpo. Tampoco se imaginó el mal que le harían, estando ya dentro de ella. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.